Un vigilante comunitario identificado como Samuel Díaz Jiménez fue asesinado de dos heridas en el tórax al interior de su vivienda ubicada en el barrio El Porvenir de Valledupar. Al parecer la víctima ayer sostuvo un alegato con otra persona y hoy a tempranas horas del día vecinos del sector se percataron del homicidio. Habitantes del barrio El Porvenir al sur de Valledupar quedaron consternados al enterarse del homicidio de un vigilante comunitario. Samuel Díaz Jiménez, aproximadamente 26 años, fue encontrado al interior de su vivienda ubicada en el mencionado sector la mañana de este miércoles. El cuerpo estaba en medio de un charco de sangre y se podía apreciar dos heridas abiertas en el tórax, lo que ocasionó su muerte de manera instantánea. CNC Noticias Valledupar conoció por fuente humana que la víctima, al parecer, habría sostenido una discusión con un sujeto en su vivienda. La investigación del asesinato quedó a cargo del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía CTI, que es mediante las respectivas pesquisas y recopilación de evidencias para dar con la identidad del agresor. Atención, hace pocos minutos fue capturado el presunto responsable del homicidio del vigilante comunitario Samuel Díaz Jiménez, de 25 años, atacado con arma blanca al interior de su vivienda en el barrio El Porvenir de Valledupar. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad ¡Oble vista! Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques